Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Lo dijo en los titulares, y lo mencioné como una buena noticia, porque Chile va a ser el primer país de Latinoamérica, escuchen bien, en contar con Internet móvil en nuestros celulares de 4,5G, también conocido como LTE Advanced y Carrier Aggregation. Son nombres, son cuestiones técnicas, quizás la gente que no entiende ni un carajo. Sucede, de hecho, que ni siquiera la gente conoce muy bien el concepto del 4G. Me acuerdo hace muy poquito que vi un reportaje en televisión donde le preguntaban a la gente de la calle si sabía que era 4G, y de verdad, muy pocas personas en realidad entendieron. Pero bueno, por lo mismo, para anunciar esta noticia de que vamos a ser el primer país de Latinoamérica en tener 4,5G, vamos a ir a la base. Primero, 4G. Llegamos un par de años recién con esta tecnología móvil. Esta 4G se le llama a la cuarta generación de datos móviles, que comenzó a comercializarse hace un par de años, y permite que nuestros teléfonos móviles, el celular, naveguen por Internet más rápido. Esto, en su esencia más básica, por ejemplo, ¿es más rápido? Sí, de hecho, lo es, incluso hasta algunas veces más que el mismo Internet que tienes en tu casa contratado. El tema es que técnicamente, para que el 4G funcione, se utiliza un, escuchen bien, espectro de banda. Específicamente, la primera que se adoptó en Chile, y han escuchado que sale la noticia y todo, es la de 2600 MHz. O sea, un celular se conecta en una banda de 2600 MHz, y uno tiene así 4G, ¿ok? Ahora, se va a sumar otra banda de 4G en nuestro país, que es la de 700 MHz. Y con eso podríamos tener 4G LTE Advanced, que es lo que es el anuncio que quiero decir un poco más adelante, pero estoy introduciendo, a través de una tecnología llamada Carrier Aggregation, o Carrier Aggregation. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Carrier Aggregation? Es cuando un teléfono móvil, que es compatible con 4G, puede funcionar en dos o más bandas. En nuestro caso, Chile, lo va a hacer en la banda de 2600 MHz, y en la nueva de 700 MHz. Esto permite, escuchen bien, que las velocidades de Internet móvil sean aún más rápidas. Es, por ejemplo, para dar un ejemplo que ustedes puedan entender, es como si fuesen en el auto por una carretera de dos vías, y de repente, ¡pum! Ahora la carretera es de cinco vías, ¿ya? Por dar un ejemplo para que se entienda. Con eso explicado, vuelvo al titular de esta noticia. Chile va a ser el primer país de Latinoamérica en tener LTE Advanced por Carrier Aggregation en julio, julio de 2016. ¿Cuáles van a ser las empresas que proveen de esto? Hasta ahora sabemos de dos. Una es Entel y la otra es Movistar. Pero hay una diferencia, lo de Entel es algo interno, no oficializado por parte de la compañía, digo, y lo de Movistar lo anunciaron ayer aquí en Barcelona, aquí en la Mobile World Congress. Entonces, solo por comentar, hoy se fijaron que se les cayó el Internet de Entel, estuvieron reclamando por redes sociales que no tenían conectividad desde como las 7 de la mañana. Bueno, cuando el río suena, piedras trae. Ese tipo de cuestiones, cuando se caen las cosas, empiezan a fallar muchas veces porque están probando otras. Así que se las dejo ahí nomás como especulación. Ahora, volviendo a la realidad. Sí, vamos a tener un Internet 4G más rápido en nuestros celulares, pero quiero que escuchen bien esto. Primero, la posibilidad de tener 4,5G o LTE Advanced por Carrier Aggregation necesita un teléfono especial, un teléfono que pueda aceptar las bandas que operan en Chile. No todos los equipos hacen esto en nuestro país. De hecho, con suerte hay 4 ahora en la actualidad. Espero que en el día de mañana, cuando se activa esto a mitad de año, puedan ser muchos más. Y las compañías, de hecho, así lo esperan también. Pero tengan en mente eso, como número uno. Más encima son los teléfonos más caros. Así que también hay una cuestión que tienen que tener en consideración eso. Es un poco excluyente, pero todas las tecnologías siempre lo han sido. Entonces, teniendo eso en consideración, también va a pasar otra cosa. La activación de este LTE Advanced va a ser por geográficamente algunas zonas. Ya no parten todo Chile inmediatamente. Eso también se va a ir comunicando a medida que vaya pasando en tiempo. En el caso de Movistar, dijo que iba a ser en Santiago y Viña del Mar principalmente las primeras en recibir esta opción de 4,5G o 4G más rápido, por así llamarlo. Pero hay un temita con la subtel. A las subsecretarías de las comunicaciones no les gusta que las compañías llamen 4,5G a esta cosa. Incluso el subsecretario que está acá en Barcelona aprovechó de decir que el día que comuniquen esto comercialmente como 4,5G iba a multar a las compañías. Entonces, grábense este nombre o entiéndanlo siempre como LTE Advanced. En definitiva, si la posibilidad de que un teléfono, que vuelvo a repetir, no son todos los del mercado que hay actualmente y son los más caros, puedan conectarse a dos bandas sumadas de celular y tener conectividad más rápida, van a existir. Van a llamarse LTE Advanced y las compañeras van a tener que apostar por eso. Ojalá hayan entendido esto, pero en OmaGeek tenemos un desglose de lo que es Career Aggregation, LTE Advanced, para que le echen un vistazo si es que están interesados en el tema. Y nosotros vámonos con música porque tenemos que seguir con más programas, por supuesto. Denver, Diane Keaton y ya regresamos con más OmaGeek desde Barcelona en este capítulo 71 de OmaGeek.